Ahora comprendo que fui un hijo de eso de bien Que mamá tenia razón, pero yo era un inocente A los 17 años, cuando una pasión te sigue Aunque hoy me pase a mi, eso me pasa a cualquiera Creo que no soy el primero, y una mujer engañó Te fuiste en la Nueva York, con tu besa de paseo Pero faltaron los días, semanas, meses y años Y yo aquí en Santo Domingo, lleno de amor esperando Hasta aquí el que me contaron, que con otro te he pasado ¡Buliana! ¡Buliana! Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana Te escribo esta carta Juliana, para que sepas de mi Y sepas como me encuentro, solo por tenerte a ti Al escribir te recuerdo, las palabras de mamá Pero como te quería, nunca las quise escuchar Que no confiaras en ti, que tu amor no era sincero Y por ti mi pobre vieja, se murió de sufrimiento No era nadie al conocerte, te di mi nombre y ha perdido Juliana, me he hecho esa que no tenía Me sacrifiqué por ti Juliana, porque por ti estabas ciego Y mira como me pagas Juliana, Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana 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 ¡Vamos! ¡Vamos!